Soy desarrollador iOS en Arcos Nexus, soy originario de Santa Rosalía, Baja California Sur y estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de La Paz. Durante los últimos semestres del TEC estuve en el área de posgrado, en el cual solamente hacía aplicaciones científicas y prácticamente los programas eran puro texto. Pero durante el último semestre conocí un maestro el cual me enseñó cómo era programar para iOS y pues quedé prácticamente impactado sobre cómo era porque las apps son tan intuitivas, no necesitas pensar mucho para saber cómo usarlas y la simplicidad del diseño realmente es impactante. Lo primero que hago es prender mi computadora. Desde ahí empieza un día bastante interesante porque lo que hago es programar alguna aplicación iOS, diseñar cómo se va a ver un prototipo, hasta interactuar con emprendedores que vienen desde afuera para ayudarles a definir su producto o cualquier otra cosa que ellos tengan en el mundo. Desde que llegué lo primero que hice fue enfocarme en fortalecer mis debilidades que tenía en desarrollar iOS y para eso Arcos Nexus me brindó la expertise de varios empleados que tiene. Luego lo que hice fue explorar nuevas tecnologías como Swift, Python y otras tecnologías que me sirven de backend. Y por último no nada más me desarrollé en lo técnico sino también en el mundo de las startups. Aprendí cuál es el proceso que llevan desde que es una pequeña idea hasta que se lanza el producto. Lo que más me gusta de trabajar en Arcos Nexus es que me permiten aprender cosas nuevas y experimentar con nuevas tecnologías. Pero un factor yo creo más importante es el que me permiten ser creativo. Es decir, esto no se trata de obedecer órdenes solamente, sino de ser un equipo. Un equipo en el que la opinión de cada integrante cuenta. Porque somos un equipo multidisciplinario en el cual cada quien tiene una habilidad que lo destaca. Pero en conjunto yo creo que hacemos trabajo de la mejor calidad que puedes encontrar en el mercado. Y tenemos una muy buena relación, no solo en lo laboral sino también en lo personal. Incluso más que compañeros de trabajo somos amigos. Gracias. Gracias.